Roj, 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 Déjenme rular, que yo mismo me hago coro en una nota que yo mismo capeo y también me rolo. Ey, ey, espera el break, en que yo me encuentre solo pa frenarme en una nota, tú sabes, pasado de trolo, pasado de trolo demasiado insoportable. El asesor no baja hasta que le corte los cables, mujeres y en las ferias como quieras se la aplico, ustedes mueven manteca pero no pierdan los otros. Quiero a la espalda que voy demasiado alto, así digo las dos notas, el respeto se los falta. Apoya por los tigres, por eso estoy abierto, y ustedes sacan los rims y cuando se acaban los cuartos, pensé que tú estabas clara que este dos cuerdas rular. Ese un día que la tengo con las sequetas que doy, malvados es que paro yo con unas carandais, si me pongo los patines entonces déjenme rular. Dejenme ruling, ay, déjenme 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 ruling, ay Ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay Ay 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 ay. Ay dejes me rolar. Uu, la pasa romano, o igual... my Mal性 off, no. El movimiento por la yo en diecia somba, que brille la ocurrirá. Ay. U. Ay, donate, Carl, c sick separado ya a dírga. Ahí está. Tomate, SSI, spraying. Ya van 2 discos, ya se lo prestísmo, o then. Eh, yo si en lazo sobre, yo te dije, Amarreense, los cordones que se caen, caen. En caigan. Ya se cae, ya se cae bien. Amárrenselo de nuevo. El movimiento paralelo, la página que no hay que dar. Le dije cuarto, pa' que apoye los discos de uno. Cartel, Firms, el rey de los video.